Estuvieron toda la pinche semana para abrazar y no hicieron mi madre. Los hombres no tienen nada. Esta es la forma de cómo una mujer trata a sus trabajadores en la maquiladora Rivains, que se encuentra ubicada en San Lorenzo Teotipilco, en la colonia Santa Cecilia del municipio de Tehuacán. En el video se logra ver y escuchar cómo la encargada les grita a sus empleadas, utilizando un lenguaje denigrante. Te parió madre. Hoy no se van hasta que no me entreguen a dormir y mierda. Les estoy diciendo que estamos hoy en preparación. Los hijos van para la vida. Las mujeres cansadas de los malos tratos decidieron grabarla para exhibir su vocabulario SOES y poner un alto a sus actitudes. Va para las dos. Porque tengo encargada en las dos niñas. Y si a ellas les sale más camino. No, yo necesito producción.